Música Lo que ustedes ven aquí atrás es un Boeing 767, bastante pequeño yo frente a esta aeronave que actualmente está al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana y sirve para labores de reabastecimiento de combustible en el vuelo y también para el transporte de tropas. Nosotros nos encontramos desde la sexta edición de la Feria Aeronáutica de Río Negro para contarles todo lo que sucede y mirar qué es lo que está volando en este momento en tecnología por nuestras cabezas. Coronel, bienvenido a Versión Beta, estamos en la Feria Aeronáutica, esta es la sexta edición y cuéntenos un poquitico sobre el Boeing 737, sobre el que estamos en este momento en la cabina. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, este es un avión 737-400, la denominación militar es C-40, es un avión que adquirió recientemente la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de realizar las misiones de multiplicación de la fuerza, transporte de personal y carga a todo el territorio nacional. En este caso, qué diferencia tiene este avión con un avión comercial, sabemos que algunas aerolíneas de acá tienen a su servicio Boeing 737, pero qué diferencia encontramos con este de la Fuerza Aérea Colombiana. Básicamente la diferencia es que está adaptado para ser un avión carguero. Subteniente, bienvenido a Versión Beta, cuéntenos sobre qué equipo estamos en este momento. Bueno, en este momento ustedes están viendo el UH-60 Lima, el helicóptero Ángel, denominado Ángel es porque es el helicóptero rescate, un sinnúmero de accesorios con el que contamos para realizar la tarea principal que es salvar las vidas de los colombianos que lo necesitan. Teniente, bienvenido a Versión Beta, cuéntenos un poquitico sobre este Tucano que tenemos acá. Este es un avión T-27 de entrenamiento actualmente, llegó en el año 92. ¿Por qué es importante tener aeronaves como estas dentro de la Fuerza Aérea Colombiana? Es un avión cuyo rendimiento es muy bueno, el entrenamiento de los pilotos se hace de una forma que adquieran una seguridad, un profesionalismo único como pilotos militares. Y en el caso de la aviación civil, ¿uno puede acceder a comprar un avión normal? Sí, claro que sí. ¿Y alrededor sí se puede decir de cuánto? Este avión vale un millón trescientos mil dólares con toda la aviónica última tecnología. La aviónica que tiene este avión es muy diferente a lo que ustedes están viendo en un avión Moon Airbus. Tiene todos los factores de seguridad aviónica, detector de terreno, sistemas satelitales. Entonces, hoy eso está todo al acceso de la aviación particular. ¿Y qué tiene de facilidades este avión? O sea, ¿qué tiene como de lujos? Este avión tiene siete puestos como lo vimos. La tecnología en la cabina no es vuelvo y juega. Es lo mismo como un avión comercial hoy por hoy, la última tecnología. Tiene un sistema de bar acá para tener café, para tener hielo. Entonces, tiene todas sus bebidas, todo frío. Tiene su cabina independiente para independizar a los pilotos de la cabina. Tiene sistema, puede tener sistema de internet. Una última cosa. Estas son... ¡Wow! ¿Este polarizado cómo funciona? Este polarizado no lo ve. En lugar de tener las cortinas que son tan incómodas o que uno ve o no ve, entonces, aquí tiene un polarizado que son dos vidrios especiales que eso fue diseñado por la Beachcraft. ¡Wow! ¡Perfecto, Gustavo! ¡Wow! No solo los aviones grandes como el que veíamos al inicio estaban haciendo parte de esta feria aeronáutica, sino que también aviones muy pequeños. Desde aviación militar, comercial y también alguna otra privada que son como los lujos en el aire, se dieron cita durante esos cuatro días también en Medellín. Eso fue Versión Beta. Desde el aire, también para ustedes, al otro lado del televisor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!